Buenos días, hoy es primero de diciembre La verdad yo pensé que hoy miércoles era el 31 de noviembre Y había decidido que iba a empezar a grabar hoy Para empezar el vlogmas Porque ya sé que no he grabado ni he hecho videos en mucho tiempo Pero es que pues otra vez no me estaba sintiendo bien Tuve unos días pues bastante malillos por ahí Hace un tiempesillo Y pues ya Decidí ir a el Hay un hospital para la salud mental aquí en Querétaro Entonces decidí pues ya ir Y ya cambié de doctores Entonces pues por ahorita tengo como que hacer más actividades O sea debo de como que mi mente Pues distraerla Y no había limpiado mi cuarto Así limpiado Normalmente yo tengo mi ropa recogida y así Y tengo como tres bolas ahí de ropa Mi cama ahorita acabo de echar mi sabana a salvar Porque pues no había hecho como esas cosas Entonces voy a recoger ahorita un poquito mi ropa Que aquí también Tengo esa fila de ropa de allá Esta de acá que la vi ayer Y mi ropa de aquí Que pues no está muy desordenada Pero sí está un poco aventada Y mi cama ahorita no está bien tendida Porque pues acabo de sacar las sábanas Y me falta echar las blancas Aparte tengo cosas de aquí que No sé Lo único que sí he cuidado han sido Mis plantas Así es que Hoy van a ir conmigo Vamos a Bueno ahorita voy a arreglar un poquito Me voy a bañar Vamos a desayunar Y Nos vamos a ir al café Hoy Hoy nos toca hacer preparación O sea si abrimos Pero aparte nos toca hacer preparación Y hay una niña nueva La que estoy capacitando en cocina Entonces Pues Vlogmas Día número uno Les traigo mi pijama De Árbol de Navidad Bye Miren ya terminé ¿No estaba fuera de tu cuarto? Bueno Ya está más Decente Mis cajones también Esa es ropa que Ahí Y ya aquí está Y ya aquí está Vamos a hacer unas Sofritas Decuado Y este guiso de anoche Para llevar al café Este lo hice ayer Ya está muy soleado Miren Jessica Si quemó su cuarto Y todavía prende su vela Porque No cuela feo Pero es que Quedó Así Todo Porque estos son Es que no Venía con otros Estos son de 45 watts O sea Estamos siendo Así Están No explotó todo Este es 25 ¿No? De 25 Ah bueno De 25 Pero Este es de 40 Este es de 40 Ah pero Que también No sé cuánto sea Este es de 40 20 120 No 40 25 25 25 Ah pues es que Ahora hay que comprar De 25 Casi incendia Toda la casa Yo creo que era De 45 Pero ve como Queda el foco Pues toda la colcha Hay pegada No Te digo que ¿Ya les enseñaste La colcha? No Mira No me quemé Y todavía salí Les dije Estas tontas No huelen a quemado No Pues la quemada Eras tú Sí Mira Y además Se la pasé a Sofía Para que Le echar agua Le echar agua Pero como es 15 años La voy a mandar recortar Ya que la gané Mi mamá Ay también Gato perdió Su suéter Yo creo que se salió Con él Y lo perdió Por allá De estar Ahorita me voy a poner Me voy a poner tenis Y voy a salir Ahorita Después de comer Qué triste Sí Voy a hacer Esta cosa Estoy viendo Miren mi bebé Oigan Se me había olvidado Que tenía estas sábanas Que compramos en Ikea Hace como Un mes Así es que Así es que Al rato Que lave esas Ya puedo poner todo Y esta es la ropa Que va a sacar Gatito No quiere salir Es que Perdió su suéter Estoy esperando Estoy esperando A que Jessy Esté lista Me hacen los ojos Como si Tendría sueño Tendría su suéter Tendría su suéter Compramos gervantes Un montón Y un elote Y un elote ¿Cuánto es? Es que vamos a tres lados Y nos dan como así ¿No? Ajá La mitad Por veinte pesos Y de esto Fueron cincuenta pesos Con muchos chiles Y limones Hay mucha gente Que no sabe Que es la garbanza Como yo antes Y está bien buena Es de queretano Dicen que es de Otro lado De Guanajuato O de León No sé Pero dicen Que ya no es La garbanza Es queretano Ah sí Eso digo yo Con todos Miren Trae estos Y le echas limón Y chile Y así sabe delicioso El problema Es que pues Te quedas con todas Las cáscaras Y pues Chile Tienes un basurería Que no pica Así es Pero la tienes que chupar Aparte Muy bueno Me lo recomiendas Sí No vamos a meter En el café Garbanza con ramen Garbanza no Con este La salsita Con gochujang Ahora vamos al café Miren Acaba de llegar Una casita De Corea La llegas de Van Llévele Llévele Las son para nosotros También llegaron Cositas Muchas cosas De Blackpink Pero muchas Monopoly Monopoly Este Joyero A ver Abrelo Son de originales Sí Todo es de Guay Miren Ay Joder No Está bonito O sea Para que más Hay ¿Peste un tono O para vender? No Para vender Miren para que eche su menta O su chicle O su calicita Su cigarro Ay no Miren Miren Para las VIP Que no digan Que no traemos El agua Otras cajitas Ah Esa se ve un poco Sangrienta Pues así está Bien Ya ves que les gusta Lo traer Ahí hay otra cosa Ah Otra Otra Estas son Originales Amigos Amigos Este ha sido O va a ser Más bien Un vlog Más muy cortito Porque No grabé Hace rato Que llevamos El café Porque había Mucha gente Y nos llegó Una caja De Corea Entonces Hicimos una transmisión En el Tik Tok Del café Y estuvimos Ahí un ratote Y ya después Me subí A calentar la comida Hicimos Algunas órdenes Y ahorita Este Pues ya estamos Limpiando Miren Cierto Aquí tengo La garbanza Que compramos Ya tiene Limoncito Y chile Y ya Y ahorita Pues Estamos Ya leche Desengrasante Estamos Lavando Lo último Y ya Allá afuera Como no se abre Hoy acá afuera Pues acá Ya quedó Y ya casi Terminamos Ya nos vamos Miren Jessy está robando Producto Recién llegado Blackpink No es cierto Yo estoy robando Estas Son playeras De BTS Ay no es cierto De Big Bang Y una es para Sofí Y una es para Jessy Ya nos vamos Miren que bonito Con mucha planta Aquí Estamos esperando A Sofí En un Comido Muy poco Navideño Este vlog Ya fue Navideño No te ves Ya Ya Está comiendo Su garbanza Estás Chupando Ustedes Todavía Me sobran 25 pesos Que traigo En la vuelta ¿Qué más queremos? Comiendo garbanza Es que Oigan Esta garbanza La época Es que como Mayo, junio y julio Así no Como de calor Como en el verano Y así Antes de las lluvias Y ahorita Como llovió mucho Cuando hizo calor Dejó de ser Temporada Y ahorita Como ya hace calor Otra vez Esa 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 ¿Cómo Esa Esa ¿Qué están Grabando? No Miren Esta es Una Playera En la De Picua Y Este Es Uno De Los Outfits De Gato En todos los aspectos Cuéntales que hoy fue una fiesta de la universidad Bueno ya les contó Sofi Miren fuimos a la HB No se ve Cómo sale Además creo que la grabé en la mañana No la puedo abrir Miren Ya tenemos nuestros jarabes No les había enseñado Todavía no está Terminada pero Hay que hacer con nuestros cafés en la mañana Ay Tenemos ¿Quién te acomodó eso? Capsulitas de las de la mitad Yo creo que sí Sofi Siempre se acomoda todo Estas solo quedó Estas son de las de Starbucks de Navidad Nuestra está así ¿Por qué ha faltado una fiesta de mis puestas? Que le gaste Pues ya Eso es todo Ay mi chiquita ¿Por qué ha faltado una fiesta de miGUI? Pero si no muchas gracias Pero si no te he presentado No pretty veel Yo creo que sí Tengo que ustedes